Cuando el presidente estadounidense Donald Trump se ve acorralado por las preguntas de los reporteros reacciona con insultos, burlas, descalificaciones y gritos. El último de estos berrinches ocurrió la noche del miércoles, cuando los cuestionamientos del reportero de CNN, Jim Acosta, desataron la furia del presidente. La Casa Blanca suspendió la acreditación del periodista de CNN después de enfrentarse con Trump. Foto, especial el conflicto escaló a tal grado que la Casa Blanca revocó el pase de prensa de Acosta, con el pretexto de que el reportero se había propasado con una becaria. En un comunicado de prensa, firmado por Sarah Sanders, por Zavoz de la Casa Blanca, se aseguró no se tolerará que un periodista ponga sus manos sobre una una joven mujer que solo está tratando de hacer su trabajo como becaria de la Casa Blanca. Esto, en referencia al momento en el que una mujer intentó quitar el micrófono a Acosta, mientras el periodista elaboraba una pregunta al presidente, cuestionando sus señalamientos contra la caravana migrante. Foto, Twitter barra López Dóriga Por su parte, la cadena CNN respaldó a su reportero y rechazó un proceder inadecuado. Incluso el periódico The New York Times se solidarizó con un editoral. No es la primera vez desde que era candidato presidencial, los medios estadounidenses dieron cuenta del tono pendenciero con el que empresario Donald Trump se dirigía a la prensa. En su momento, The Washington Post documentó la manera en que el discurso demonizador del entonces candidato, quien señalaba los medios como mentirosos, había derivado en agresiones a la prensa por parte de sus seguidores, durante los actos de campaña. Lee también, Donald Trump elimina la prohibición para importar cabezas y colmillos de elefante burlarse primero, negarlo después. Pues uno de los más emblemáticos episodios fue cuando se burló de la discapacidad física del reportero del New York Times, Cercefe. Kowalewski durante un acto de campaña en Carolina del Sur en noviembre de 2015. Aquella ocasión, Trump aseguró que, tras el ataque terrorista a las Torres Gemelas, él mismo había visto a miles, ajá, miles, de musulmanes celebrar el suceso. Desde 2001, Kowalewski había desmentido ese rumor con su trabajo periodístico, y Trump aprovechó el acto de campaña para burlarse de él y su padecimiento, una condición crónica llamada artrogriposis. En su campaña, Trump imitó con sorn a los movimientos físicos de un reportero con discapacidad, foto, CNN en vez de ofrecer disculpas por su comportamiento, Trump negó que se burlara de Kowalewski e incluso aseguró que jamás lo había visto. A pesar de que el periodista del New York Times aseguró que ambos habían coincidido en múltiples ocasiones y que, en efecto, Trump conocía su nombre y su condición física. Lee también, Donald Trump quiere anular el estatus de protección temporal, que afectaría a miles de inmigrantes un presidente que comparte en redes el número privado de un periodista a las rabietas del presidente y se desatan. Al menor estímulo, en junio de 2015, el entonces candidato republicano publicó en su cuenta de Instagram una carta escrita a mano por el periodista Jorge Ramos, quien solicitaba entrevista con él. La misiva incluía el número celular del periodista. La solicitud de Ramos ocurrió dos días después de que Univision acabara su relación comercial con Trump, quien estaba molesto y no tuvo reparo en subir la carta a la red social y escribir, aunque Univision dice que no les gustó. Jorge Ramos y sus otros presentadores me ruegan por entrevistas. Trump no la pensó dos veces antes de exhibir el número de teléfono de un periodista en redes sociales. Foto especial. El asunto no terminó ahí. Semanas después el candidato expulsó al periodista de una conferencia de prensa. Cuando éste realizaba una pregunta, Trump le negó la palabra y, antes de que se que un guardia de seguridad retirara Ramos de la sala, el magnate le espetó, regrésate a Univision. Trump evadió las preguntas del periodista de Univision y lo expulsó de la sala con ayuda de un guardia. Foto. Especial desplantes misóginos ejercer el periodismo coloca a las mujeres en el blanco de los ataques de Trump. Sus desplantes misóginos han sido condenados incluso por la gente de su partido. Por ejemplo, al transcurrir sus primeros seis meses al frente de la Casa Blanca, Trump usó su cuenta de Twitter, su red de agresión favorita, para insultar a la presentadora de televisión Mika Brzezinski, y heard poorly rated arroba morning. Trump, arroba real Donald Trump, 29 de junio de 2017 lee también, Donald Trump si vendría a la toma de protesta de Amlo Brzezinski es conductora, junto con J. Scarborough, del programa Morning Hoy, que se transmite en la cadena MSNBC. En junio de 2017, Trump calificó a la presentadora como deficiente intelectual y aseguró que, en una reunión, la había visto sangrar profusamente por la cara, a causa de un estiramiento facial. La razón de tanto odio se debía a la línea crítica que el programa. Por supuesto, Trump advirtió que, como en ese matutino hablaban cosas feas de él, no lo vería jamás, ya sé que no estás pensando, nunca lo haces. Con estas palabras, Trump se dirigió a una reportera, foto, especial no ha sido la única mujer en medios que el presidente insulta. A principios de octubre se fue en contra de la reportera de la cadena ABC, Cecilia Vega, durante la conferencia de prensa donde se anunció el nuevo tratado comercial entre Canadá, Estados Unidos y México. El presidente norteamericano le dio la palabra a la reportera quien tardó unos segundos en hablar por el micrófono. Trump se burló, está sorprendida porque la he elegido. Está como en estado de shock. La reportera, quien es de ascendencia mexicana, negó lo dicho por Trump, pero él volvió al ataque, está bien. Ya sé que no estás pensando. Nunca lo haces. Los enloquecidos premios a las fake news en enero de 2018, el presidente otorgó premios a los medios más deshonestos y corruptos, de acuerdo con su criterio. Por supuesto, una locura de esta magnitud no podía salir bien. Los ganadores serían dados a conocer a través de la página del Comité Nacional Republicano, pero ésta colapsó durante un largo periodo de tiempo, hasta que, finalmente, los resultados salieron a la luz. Con F, de fake news, el mandatario acusa a los medios de difundir noticias falsas. Foto, especial no era de sorprender, los ganadores fueron justamente los medios más críticos contra el mandatario, CNN, Washington Post, ABC News, News Wikitime. Aunque diversos comunicadores se burlaron de los antipremios del presidente, el Comité para la Protección de los Periodistas criticó este acto como una frente a la libertad de expresión, y miembros del Partido Republicano, como el fallecido senador John M. Cain, instó a Trump a césar sus ataques absurdos contra la prensa. Podría interesarte. Donald Trump cerró un irá con su Putin este domingo en París. Elecciones Estados Unidos 2018. Trump contra las mujeres e hispanos. Donald Trump invita a Vladimir Putin a la caja. ¡Suscríbete al canal!